Ahí viene If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, and you're quick, so surely show it If you're happy and you know it, clap your hands ¡Bien! Otra, vamos por el vestuario Alexa ¿Vale? Alexa, play Baby Shark Alexa, play Baby Shark ¡Dale chica, baila! ¡Ve! ¡Oh, Dios! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios! ¡Mira, se me ha reírme cuando abra a Less! ¡Oye! ¡Se lo一次 conecté a Lessie! ¡Dale chica, baila! ¡N importante reírme! ¿Um ver, poco, 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 poco? Gracias.